Muy buenas a todos gente, ya estamos aquí en el tercer let's play de budget store, ya sabéis Seguimos dando mis asombadas, a mi este, 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 a mi este... A mi este, a mi este, a mi este, a mi este, a mi este... A mi este, a mi este, a mi este, a mi este... ¡Eso es! ¡Vale, vete a la izquierda! ¡Sí! ¡Vale, vale! Seguimos a la envidia como siempre Y tú estás juntos de paraíso ¡No! 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 No, 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 no! ¡Soy pedo destruido! ¡Ahí viene otro disparo! ¡Justo y ciego! Delicó a estar lanzándonos las proteínas. ¡Otro que ha caído! ¡Soy pedo destruido! ¡No es fácil! ¡Porque resiste más de la oficina! ¡Ah! ¡No está aquí! ¡No hay que acarre! ¡Tiene alguna catarada! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Qué mal que atrás estaba eh! Todavía la antes estaría con nada ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Por fin un respiro! ¡ Trek! ... nombrándolos a atrás ¡Ya sabéis… Síad.. ¡Queệt! ¡KrÉKRRR! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Estoy preparado! Uno Matrix ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos a encender un cigarrino a vuestra salud? Y a quitarme la soledadera que hace un calor, que te puedes morir ahora, chiquitín, durmiendo. Vámonos. Siempre Monster. ¿Dónde estamos? ¿Y si? ¿Estás bien? No sabía que mis cachetes tenían huesos que se podían romper. A escalar, a esto le falta un pelo para caerse. El cable del puente parece fuerte. Ahora veremos esto. ¡Quema, quema! ¡Quema, quema! ¡Quema, quema! ¡Quema, quema, quema! No sé ni cómo hemos sobrevivido a esto. Debe de haber alguna deidad piadosa que quiere vernos contarlo. Un mini jefe entre este. Vale. Una batada por detrás a un mini jefe. ¿Entonces ya no podemos seguir? Ya no hay más capacidad. Todavía no tenemos el revólver, shortless. Estoy esperando con ansias, ¿eh? Si tienes que probarlo, pues venga. Hay ganas ya de probarlo. Bueno, un saludito a toda la gente de México y Argentina que me sigue. Y también a la gente de Italia, por supuesto. Eso es como chiste, ¿eh? ¡Oh! ¡El revólver! Mira, contra... Antes lo teníamos. Tuve para cambiar el arma Perfecto, gente El revólver, joder, pues parece de la hostia, ¿no? A ver, venga Me compro a lo Prometo mejorar el revólver Voy a darles lo suyo a estos chicos Vámonos Si tenemos suerte, podremos arreglarlo y salir de aquí ¿Ves como tenemos suerte? Sí, pero si no me ha caído un montonazo de buena suerte Como el compenso ¡Vamos! Vale ¿Qué mordo es esto? 140 A ver si encontramos una casualidad Podremos mejorar Aquí lo que viene siendo el revólver Ahí vamos ¿Qué? ¿Y podrás impedir que los códigos lógicos te controlen? Me debato en un conflicto interno para mantener el dominio de mi propia mente de rayas Bueno, intenta contar chistes malos y ser sarcástico La IA no nos entiende Te ayudará a seguir a humano Prueba ¡Vamos! ¡Ascaroso! Sí, señor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Orles! ¡Que le hago un ánimo! ¡Vamos a volver, eh! ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Estos huevos tan grandes, tío ¿De qué coño serán? Ah, tío ¿Qué son exactamente esas cosas? Me parece un nido Esperemos que su mamarita esté afanada poniendo más Solo podemos pasar por ahí Nada ¡Mierda! ¡Qué peste! Tío Ya no tenemos salida Espero que haya sido todo Pues va a ser que no ¡Diprisa! ¡Marguémonos! ¡Más rápido! ¡Joder, joder, joder! ¡Me estoy cagando de miedo! ¡Marguémonos por donde, ¿eh? ¡Marguémonos por donde, joder, 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 joder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh! No jodas, tío, no nos dio tiempo Pero con la piedra que es, tío Es un megafile, ¿qué? Hay que ir rápido, venga Me parece un nido Mierda, directamente a la salida, joder ¿Cómo que no? Joder Un minuto Ahora sí que nos tiene que dar tiempo en un minuto Vámonos, gente Corremos, corremos todos juntos Es una locura, ¿eh? Todavía quiero saber que es el minuto Es el minuto, es el minuto Vámonos Vamos, arregla esto Madre mía, ya verás Como que detiene un sitio cojonudo para pescar Seguro que los peces son la hostia de grandes Sí, joder No vas a comprobar con ti mismo Pesamos mucho El pulpo se cae No me digas que ni por la vida Pajaro, no me digas que ni por la vida Pajaro, no me digas que ni por la vida Ador, quiero verlo ya Pajaro, no me digas que no me digas Hostia La mala madre esta ya no nos muerde el culo Me alegra oírlo Porque nos vamos al suelo No, 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 no Al agua, patitos Acto 2 ya, capítulo 1 Damisela en apuros Vámonos, a ver quién será la damisela en apuros Prendemos No pasa nada Relájate Estoy bien No lo creo, tío El agua habrá hecho algo a tus puntos de sutura o a las partes Estoy bien De acuerdo, de acuerdo Cálmate un poco Sí Vámonos Joder, que no se ponga en rojo que nos da de hostias Nos acercamos a la señal La soldado de Final Echo está cerca Sí señor Aquí lo tenemos Por supuestísimo Desbloquear acceso Mejor capacidad Vale Todavía no puedo mejorar más el brazo Y de la armadilla principal de arriba Vale Vale, lo que tengo Ya tengo mejorado Vale, voy a hacer Intentar hacer Si es que me llega la munición Joder, que guapo Hostia, niño Qué pasada Qué pasada Qué pasada Qué pasada Qué pasada Qué pasada Qué asciende Usa el látigo La doña A ver qué va pasando aquí Scanner de área Enemigos múltiples Venga Altajo Vale Vale, venga Va Seguimos Por aquí Para abajo Bueno Habrá algún bar Por aquí Sí, para dejarnos Unas dieritas Aquí en la plaza Pueblo Voy a despellejarte Vivo Son los doce pasos Para dejarlo Detrás de las columnas Oh my God Vamos 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 a revolver ¿Vamos a revolver ¿Vamos a revolver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comprueba la señal Tiene que estar Pronto encontraremos A la pava Y nos piraremos A casa ¿Cuánto falta? Poco No voy a noticiar la hostilidad. Estoy todo alrededor, estoy todo revolver. ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Por qué te quedas tan fácil? ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Venga! 8 balas solo, de 14 no puede ser. Había mucha más munición había por ahí. ¡Ey! ¡No jodas! ¡Vale! ¡Vamos, todo el resto! No pasa nada. ¡V минus! Creo que ya pillo por qué estáis tan enfadados. ¡Ya, con esta música empezó a la tercera vez! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡сop!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GED!!! Me cago en su puta madre No, ¿por qué me quedas tanto? Ey, por supuesto que me he botado la gotilla de tablas que me dejan ¡Se acabó! ¡Se cerca a un blindado! ¡Repuestos! Deben de haber ido a por otro barril Acabo de encontrar mi ritmo ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Joder, el revuelve! Vale, ya corregiré los gironcillos de los que da A ver si no queda nada, ya termino de grabar el capítulo Espero para la próxima, que lo sepáis, que quedarán corregidos Ahora donde estamos Vale Vamos a ver Vamos a ver lo del disparo de carga esto Porque... Eh... Disparo de carga, vale a la fe Joder... ¡El esiste desde el hospital! Dstormigen Eso es mucho Eso es mucho Esa trata tan de otra Yo creo... No pinta bien, ¿ahora qué? ¡Hep! ¡Repostada! ¡Qué tío! ¡Qué llevan a mitad! ¡Oh, que llevan a mitad! ¡Ah, no! 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 ¡Ah! ¡Uh! Está bien controlado. ¿Me recuerdas a un soldado que conoces? No deje de ser aquel soldado. Estabas borracho como para saber quién eras. Este arma es mola, ¿eh? Para que me tarda, si quieres. Cártula detectada. Y bueno, gente, ya vamos a acabar nuestro capítulo de hoy. Ya sabéis, el tercero. Nos vemos en el cuarto. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos si no lo habéis hecho. Y preguntas y respuestas en comentarios. ¡Hasta luego!